Comenzamos las clases de hoy. Tengo una pregunta, tengo una pregunta, Leo, Chupete, que está ahí adentro. ¿Ustedes duermen bien? ¿Se sienten descansados al despertar? ¿Son esas ocho horas de sueño realmente infalibles? Yo tengo todas esas preguntas y más, la verdad. Yo creo que vamos a encontrar respuestas hoy día. Yo creo que vamos a encontrar respuestas hoy día, Caridalgo, porque aquí comienza Bienestar Emprendedor. Este espacio, este curso liderado por la co-founder, por la cofundadora y directora de Neocer, el Centro de Medicina Funcional y Estilo de Vida, que además viene desde Concepción. Está viviendo acá en Santiago, pero a su cuna. La doctora Paulina Vega Muñoz. ¿Cómo estás, profe, doctora? Buenas noches. Con sueño ya porque es hora de acostarse. Empiezan a correr las ocho horas ya. Hice un desarreglo para explicarles lo que no hay que hacer. Solo por todos los alumnos. Dejo hartas preguntas y salas la alumna Caridalgo. No sé si quieres partir con una de ellas o directamente introducirnos antes a lo que vamos a conversar. Bueno, nos vamos a poner en contexto y en realidad creo que hoy día lo que las personas y los emprendedores se lleven es el trasfondo de por qué uno podría poner como una prioridad incluso el descanso. ¿Por qué lo solemos dejar de lado, cierto? Y eso tiene que ver con todas las funciones biológicas que ocurren realmente mientras dormimos. No es solamente cerrar los ojos, no es solamente como volver a cero o generar algo de energía, sino que hay funciones celulares que no vemos, que no sentimos, pero están ocurriendo. ¿Cuándo lo sentimos? Cuando empezamos a sumar la privación de sueño. ¿A quién no le pasa que cuando ya lleva tres, cuatro noches durmiendo muy poco, se siente casi como emborrachado o como que no le da la cabeza, no puedo pensar? No es como nace, perdón, que me acordé de mi marido que dice que es como que si no tengo caña. Totalmente. Es heavy, pero es verdad, yo también lo he sentido y no es por dormir poco, lo juro. Y es por dormir poco, esas son cañas de terror. No hacía el sábado, pero... En el control no le creen, en el control no le creen. Porque son peores, porque por último si son por carrete tú dices ya pasó el carrete y listo, vuelvo a la vida normal. Pero cuando son por malos hábitos, esto puede que se prolongue en el tiempo y sí puede ser causa de enfermedad. Entonces las funciones que ocurren mientras dormimos son recuperación celular, reciclaje de proteínas y organelos que ya están envejecidos en nuestras células. Y eso es súper importante porque esa es la manera en que nosotros podemos tener células más jóvenes, realmente tener una longevidad más saludable. Recuerden que todo nuestro sistema está compuesto por muchas células y también lo que ocurre durante la noche es la desintoxicación de todo nuestro cuerpo, pero también principalmente de nuestro cerebro. De hecho, curiosamente, nuestro sistema linfático cerebral se activa mucho más durante la noche. Por eso es tan importante entonces permitir toda esta limpieza que ocurre en el sueño, pero no ocurre en cualquier sueño. No es como que me duermo una siesta y lo hago como más rapidito. No, es cuando nosotros podemos tener un sueño ordenado, una rutina bien ordenada, así como lo hacemos con los niños. Como que tiene que acostar todos los días a las mismas horas. Acá pasa lo mismo. Esa rutina, esa educación que le hacemos a nuestro sistema nos permite que realmente haya una limpieza durante la noche que nos prevenga enfermedades. Oye, profe, y es verdad, eso de la, lo decíamos al comienzo, eso de las ocho horas tiene mínimo ocho horas. No, es que no dormís ocho horas. Sí. ¿Es tan así? O sea, ¿es tan así? Sí, tiene mucho que ver con esa misma rutina que tú educas a tu cuerpo, pero sí hay muchos estudios científicos que avalan más o menos el rango que necesitamos todo ser humano promedio adulto para dormir. Y en general se describe un rango entre siete a nueve horas por cada noche. A nueve. Sí, siete a nueve horas. Ahora, por eso tú podrías dormir quizás siete, otro nueve y son necesidades distintas, pero eso es lo que los estudios nos han demostrado en las personas adultas. O sea, cantidad y calidad. Cantidad y calidad, pero no solamente eso, porque esto que yo te digo, por ejemplo, de enseñarle al cuerpo ciertas rutinas, es súper importante porque lo que está descrito que en los primeros ciclos del sueño, no sé si ustedes conocen las etapas del sueño, pero son pequeñas etapas que van ciclando cada 90 minutos aproximadamente. Van variando igual a lo largo de la noche. Pero la primera etapa, el primer ciclo, por ejemplo, si tú te sueles acostar, Leo, ¿a qué no te acuestas tú? No sé si es el mejor ejemplo. No, se equivocó a lo mejor. La caro mejor. No, peor. Con caro se acuesta. Con cyber, no, acostarme así, apagar tele y dormir. Dormir, sí. Once, once y media. Pongamos que son las once. Si tú todas las noches te acuestas a las once, tu primer ciclo va a ser más o menos entre las once y las doce y media de la noche. En ese primer ciclo hay varias sustancias que se producen o que se secretan más especialmente que en otras fases del ciclo. Como, por ejemplo, la hormona del crecimiento que impulsa la producción de proteínas claves para la salud. Estas nuevas proteínas que se tienen que producir en todo el organismo se van a producir más en ese momento. La hormona del crecimiento es anti-aging. La hormona del crecimiento protege tu musculatura. Pero, ¿qué pasa si yo empiezo entonces a desordenarme? En vez de a las once, te acuestas caro a las doce. Otro día te acuestas a la una. Dos días te acuestas a las once de nuevo. Tú vas a quitar ese primer ciclo. Y ahí ya no da lo mismo si empezaste el ciclo a las doce. No. Tu cuerpo lo que hace es regular tu rutina con el ciclo circadiano de la luz del sol y pierdes esa primera oportunidad. Y es ahí donde esas desórdenes del sueño y privación del sueño empieza a generar enfermedad. Entonces, viste que no es simplemente dormir una cantidad de horas, sino que hay un orden y que no te saltes ciclos del sueño para que realmente tengas todos los beneficios de un sueño reparador celularmente hablando. Profe, hay un tema que muchas veces el emprendedor o la emprendedora está a full y se acuesta muy a full con buenas ideas, qué sé yo. Entonces, por mucho que incluso ponga la alarma, te voy a contar, ya lo voy a reconocer en mi caso, de repente quiero hacerlo, acostarme a las doce de la noche, pero a las vi y media estaba viendo un tema súper interesante que tenía un montón de potencial. Entonces, estoy como prendido. Exacto. Y eso tiene que ver con lo que es la higiene del sueño, que es el otro tema que queremos profundizar. Y la higiene del sueño es todo lo que tú haces en el día que interfiere de alguna manera o que tiene relación con tu noche. Por ejemplo, eso. Entonces, cuando yo me voy a dormir, yo tengo que predisponerme a descansar. No es simplemente porque la rutina típica chilena y no solo de la emprendedora, es que hay pantallas hasta el último segundo y después me duermo, casi que me desmayo de sueño, ¿cierto? Como que apago y pum. Y me apago totalmente, se me apaga la tele, como dicen. No, acá es súper importante lo que pasa previo. En el fondo, nuestra biología tiene pasos claves que muchos ya se conocen y uno lleva al otro como un efecto dominó. Por lo tanto, la higiene del sueño tiene muchos puntos. De hecho, yo los anoté para no saltarme ninguno, ya que todos son súper importantes. Dentro de ellos ya nombramos la cantidad de horas, como preguntó la Caro. Y también es la disposición que yo tengo. O sea, irte a acostar calmado y feliz te va a asegurar una mejor calidad de sueño. Pero si yo me voy a acostar, la típica, ¿cuáles son? Pensamientos rumiantes, ansiedad, ¿qué es lo que voy a hacer mañana? La incertidumbre, o angustia por un problema que pasó durante el día o los días anteriores, no te va a ayudar a descansar porque va a activar también tu sistema de alguna manera u otra. Por lo tanto, en esos casos, ahora hay excepciones. Si un día, no sé, te pasó algo bonito, activo, qué sé yo, y estás más hiperventilado, ese día quizás vas a hacer un SOS. Pero si hablamos de rutina, sería súper importante que tú proteges tu sueño dejándote algunas actividades de relajación, como respiración consciente, que igual lo hemos hablado en otro episodio, ¿cierto? O incluso escribir, especialmente cuando te pasan esos pensamientos. Es súper bueno el journaling, escribir, llevarlo, y ojalá a mano, porque hay una conexión también cinética con la escritura, entonces tú como que descargas esos pensamientos y después puedes hacer unas respiraciones, una meditación y pum, calma el sistema. Hemos hablado cómo existen respiraciones que lo hacen súper, súper rápido, ¿ya? Otro punto importante, reforzar lo que hablamos de la rutina y también reforzar lo del ciclo circadiano. El ciclo circadiano, recuerden que tiene relación con la luz del sol. El sol, entonces, nos permite que el cerebro reciba información a través de los ojos y ahí nos permite entender dónde estamos parados, qué tenemos que hacer, qué se va a secretar en la noche, qué hormona se va a secretar, que la serotonina se secreta en la noche, que la melatonina se secreta en la primera fase de la noche, después la hormona del crecimiento y así sucesivamente. Para esto también es muy importante recordar lo que es lo de la luz artificial, que yo creo que es una de las cosas más difíciles de cambiar en todo emprendedor porque la mayoría tiene o el celular o la pantalla del computador o el tablet a último momento. Y acá cada uno va a hacer lo que en el fondo pueda, ¿cierto? Pero sí sería ideal ir protegiendo una ventana libre de luz artificial que la hagamos crecer de poquitito, entonces que no sea lo último en la pantalla, sino que apagamos y después nos ponemos a leer un buen libro en papel, algo que sea positivo, que nos relaje. Nos ponemos a escribir en papel también, por ejemplo, con una luz que solamente ilumine la página, entonces vamos a permitirle a nuestros ojos percibir menos luz artificial y mucho más oscuridad. Imagínense si viviéramos en la naturaleza, se va el sol, prendemos un poquito de fuego y sería súper suavecito. Nos manda, cuando vamos a acampar, no sé si les ha pasado, como que dan ganas de ir a descansar. Vamos a pedir un minutito a Rodrigo y yo a que ya nomás va a estar con nosotros en ADN de la Compañera de Noche para cerrar la idea. Están echando la sala, profe. Y bueno, y terminando también la temperatura, es algo súper importante. Mucha gente pone unas calefacciones terribles, súper altas en el invierno y la verdad es que necesitamos enfriar nuestro cuerpo para dormir mejor. ¡Uy, datazo! Eso es súper bueno. Bueno, más o menos entre 17 y 20 grados Celsius máximo, no más de eso, especialmente para que la cabeza esté fresca, evitar por supuesto los estimulantes y el alcohol que mucha gente le ocupa para relajarse al final de la noche, pero igual irrumpe con el ciclo circadiano. Y además no comer tarde, comer máximo tres horas antes de acostarse porque si no, vamos a distraer el sistema hacia el sistema digestivo y no. Recuerden que aquí es limpiar, desintoxicar, reponer, reparar y así tener mucha energía en el día a día que es donde lo necesitamos y así mejor memoria, mejor capacidad de resolución de problemas, mayor rendimiento y mejor productividad. Tienes maravillosas redes sociales y de estos temas justamente los estás tocando recurrentemente. ¿Cuál es el Instagram? El Instagram de todas las redes, Derea Paulina Vega y también Neocert Chile. ¿En alguno de esos toca el tema de la siesta? No lo vamos a alcanzar a tocar ahora, pero lo podemos tocar, así que ahí atentos y ahí lo vamos a describir. Coming soon. Doctora Paulina Vega Muñoz, cofundadora y directora de Neocert, el Centro de Medicina Funcional y Estilo de Vida. Muchísimas gracias por tan interesante clase. Gracias, un gusto verlos, como siempre. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!